Yo como engreido me equivoqué Triste es mi vida Joven querida, este albur yo lo jugué Y todavía valor me sobra Y hasta donde pude apostar Si me matan a balazos Que me maten al cabo y que Albur de amor me gustó Yo lo jugué Como era pobre yo mi vida la hipotequé Y todavía valor me sobra Y hasta donde pude apostar Si me matan a balazos Que me maten al cabo y que Música Albur de amor me gustó Yo lo jugué Como era pobre yo mi vida la hipotequé Y todavía valor me sobra Y hasta donde pude apostar Si me matan a balazos Que me maten al cabo y que Que me matan a balazos Que me matan a balazos Que me matan a balazos Ni Gracias.